Estaba en sudadera y hasta con el chaquetón. Ayer salí yo de trabajar a las 3 y media de la tarde, Merino me recogió en mi trabajo y de mi trabajo nos plantamos en Oporriño, Galicia. Y estaréis 10 horas con nosotros viendo cómo es viajar recorriendo España de un lado a otro. Gracias por ver el video. Hola, me abre la 106. Vale, le abro. Hola, chicas y chicos. Mi nombre es Mari, para quien no me conozca. Y el canal se llama Maricucci. Y los que ya me conocéis, pues bienvenidos de nuevo. Os pongo en situación, ¿vale? Es que no iba a grabar vlog, pero de repente he dicho, venga, voy a grabar vlog de esta aventura loca que estamos teniendo. Y es que hoy es sábado 10 de agosto. Iba a decir noviembre, no sé por qué. Bueno, básicamente podría decir noviembre, porque ahora estoy más acortada. Pero antes estaba en sudadera y hasta con el chaquetón. Ayer salí yo de trabajar a las 3 y media de la tarde. Merino me recogió en mi trabajo. Y de mi trabajo nos plantamos en Oporriño, Galicia. Oporriño, como lo queráis decir. Bueno, pues ya estamos en nuestro motel. Porque no hotel, es motel. Y es el mismo que el año pasado. Pero como hay mucha gente nueva y que el año pasado, pues no vio los vídeos. O estáis viendo este nomás. Ahora os voy a enseñar la habitación, que está muy chula. Mirad, esto es reventad. He comido, bueno, hemos comido la hamburguesa al mediodía. Y hemos cenado la misma hamburguesa, que es la que nos han dado en el campo. Bueno, en el campo donde vuelan. Que mirad, por lo menos. Que nos den de comer, se agradece. El teléfono. Esperaros, está Merino hablando con los recepcionistas. Que por cierto, los recepcionistas salen de ahí. ¿Veis esa ventanita que hay? ¿Se os da cuenta, no? Alá, cerrado. Bueno, voy a enseñar la habitación. Que me quiero duchar. A ver, se entra por aquí. Y aquí abajo. Este es el garaje. Ahí es donde tenemos el coche. Entonces, entramos por aquí. Y es súper grande. La verdad es que está súper bien. Esta es lo que es la habitación. Con su mesita, que la tenemos repleta de cosas. La cama. Un pub. Un espejo. Y la ventana que está aquí. Ah, todavía es de día. Pensaba que ya era de noche. Este año tenemos vista un campito que hay aquí dentro. El año pasado veíamos la parte que poníamos hotel. Entraré la entrada. Y ahora, aquí está el baño. Que también gigante. Es muy grande. Y la bañera. Que aquí en la ballena va a darse un baño. Yo. La verdad es que está muy guay. El año pasado estuvimos y hemos repetido. Porque a Merino le gustó un montón. Bueno, a mí también. A mí que no hay lugar aquí. A mí también me gustó. Pero a Merino le gustó más. Y nada. Ya me voy a duchar. Y mañana os enseñaremos, ¿verdad? Lo que es el camino. En plan matanza que hicimos para venir. Por lo mismo, pero para volver. Pero imaginaros. En menos de dos días y medio nos vamos a recorrer España dos veces. Bueno, España no. Porque realmente, sí, hacemos España. Pero cruzamos por Portugal. Que vaya experiencia estuvimos en Portugal. Ya luego mañana os la contamos los dos más tranquilos. Y la pecharre que nos metimos. Seguro que encontramos más de lo mismo. Así que mañana nos vemos. Que niebla. Mira, mira que les entra. No. Oh, qué pelota, ¿no? Si están todos aquí. Buenos días. Bueno, pues hoy es el domingo. Hoy es el día que de verdad va a hacer una paliza mortal. Ayer estuvimos un poquito a distiuntos. Pero muy light. Y hoy va a ser duro. Así que me compré ayer esta barra de pan en el mercado. Que la verdad es que cuando viajo intento cuidar mi alimentación. Pero tampoco es como una exageración, la verdad. Porque muchas veces te voy a comer lo que hay y punto. Habéis visto que hemos visto un montón de peregrinos haciendo el camino. El año pasado me acuerdo que era igual que pasábamos y los veíamos. Y yo que sé, como que me fascina un poco, ¿no? Porque los ves ahí, ahí ellos con sus mochilas. O sea, ayer estaba súper, pero lloviendo, un montón, ¿eh? Y ahí que iban ellos. Con las mochilas como si nada. A ver, iban con su chubasquero. Así que nada, os dejo que me voy a poner a terminar de hacerme mi bocadillo. Y luego cuando de verdad salgamos a la carretera y estaréis 10 horas con nosotros. Viendo cómo es viajar recorriendo España de un lado a otro. Sin parar, sin nada. Bueno, es que todavía estoy súper dormida, ¿vale? No he tomado ni café ni nada. Y madre mía. Acabamos de salir del McDonald's y os pongo en situación porque Merino me ha traído a mí conduciendo y ha pasado, pero lo que viene a ser 3 kilos de grabar. Son las 5 y 10 en Portugal. Para nosotros son las 6 y 10. Acabamos de comer. Y aquí voy, que me va a tocar conducir a mí otra vez porque Merino quiere dormir. Aprovecha para dormir para que luego yo duerma. ¿Qué pasa? Que es que lo guay de esto es que... Espérate. Uy, mira, qué alegría. Mi coche no tiene eso. Yo cuando me compro algo lo llevo ahí todo susurrío. La gracia de esto es que yo mañana tengo que trabajar, entonces quiero llegar a descansar para la hora que vaya a dormir, pues por lo menos voy a dormir un poco en el coche. Y también es que estamos cansados porque hace una paliza, llegamos tarde. El viernes, el viernes, dormimos poco porque no dormimos mucho y ayer, a ver, por muy temprano que nos acostáramos, las 12 y pico era, ¿verdad? Sí. Era tarde también. Así que eso, este va a ser el plan. He puesto todo el pink para el viaje. Sí. Nada, os dejo que yo voy a conducir y Merino va a dormir. Merino grabará de vez en cuando. ¿Cuando no duerma? Es la gracia cuando está grabando. ¿Por qué? Ya no se para más, supone que no. Aquí se recoge el ticket. Está muy duro. Sin pagar, se abre. Y cuando lleguemos al final de la autopista... ¿Entonces pagas? Pagas dependiendo del trayecto que hayas hecho. Está guay, como un parking. Ya hemos pasado por un pueblo antes que en serio, es que parece que estábamos en otra época. Y ahora mismo, la verdad, no le digo adiós a la señora, Merino. Me lo pone. No sé, es que ha rayado, obvio. ¿Quién es el chaval este que me ha saludado, hombre? ¿De quién? Que no caigo yo ahora. Ay, qué pena. Mira, mira. Mira que es calle. Luego decimos que la no es la primera. Reventada total, ¿vale? Ya hemos cambiado a Merino y yo. Porque es que yo ya no podía más. Mira ahora mismo cómo estoy. Pararos. Ahí. Pero es porque estamos parados en una gasolinera. Me he puesto esto aquí. Mira, ahí viene ya me tiendas de comprar chicle. Nos quedan todavía 4 horas y 34 minutos. Y yo estoy aquí. ¿Qué se me está haciendo el camino eterno? Qué caja de chicle más raro, ¿no? Acá ya. Estas gentes que se han quedado, vamos. Total, que llevamos mi alarma. Se ve súper rosa. Han pasado ya unos cuantos días desde que llegué a mi casa. Pero es que de verdad que no he tenido tiempo de grabar ni de hacer nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que ha sido un vídeo diferente y no así como muy de viaje. Y muy de ver un lugar nuevo. Porque es realmente lo que estáis en el coche con nosotros. Pero me quería quedar con que muchas veces me decís. Mari, ¿cómo haces para viajar tanto? O me escribís por Instagram y pensáis que no trabajo ni que hago nada con mi vida. Simplemente que el dinero me cae del cielo y que me dedico a viajar. Y como veis, no. Simplemente hay que saber ordenarse la vida y hacerlo para exprimirla al máximo. Y yo siempre lo pienso. Si quieres, puedes. Siempre digo lo mismo. Y aunque yo pensaba al principio que ir y venir un viernes y volver el domingo. Que es que nos fuimos a las 4 de la tarde. Y volvimos a salir a las 4 de la tarde el domingo. Que bueno, que nos lo pasamos bien. Que es un break así como súper rápido. Que yo, pues para mí la verdad que en ese momento me vino muy bien. Porque estaba agobia, agobia, agobia de trabajar, de otras cosas que pasan en mi vida. Y estas cosas. Entonces como que necesitaba un poquito de escape. Y nada, para que veáis que la realidad es esta. Que aunque parezca que todo es mmmmm. Y que es divino, hay que esforzarse. Y a veces una duerme poco por hacer. ¿Sabéis, no? Pero que bueno que ya está. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo que queráis ver. O algo, dejádmelo en los comentarios. Porque últimamente estoy como muy relax con los vídeos. Pero es que también vosotros estáis muy relax. Porque apenas los veis y apenas comentáis. Entonces yo como que digo, bueno, pues no os querrán verlo tanto. Y no hago tantos. Y nada, pues me voy que estoy editando un vídeo también. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.